gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio al final y en la descripción de este vídeo 9 de abril dejarse arrastrar aprendemos a tener esos sentimientos si nos damos cuenta de que no pueden hacernos daño a no ser que nos dejemos influir por ellos ip número 16 para el recién llegado muchos llegamos a narcóticos anónimos con algo menos que el deseo abrumador de dejar las drogas claro las drogas nos causan problemas y queríamos librarnos de ellos pero no queríamos dejar de drogarnos con el tiempo sin embargo nos dimos cuenta de que no podíamos tener lo uno sin el otro aunque quisiéramos estar drogados no consumíamos ya no estábamos dispuestos a paz a pagar el precio cuanto más tiempo pasábamos limpios y trabajábamos el programa más libertad teníamos tarde o temprano la compulsión desapareció completamente y nos manteníamos limpios porque queríamos vivir así se puede aplicar los mismos principios a otros impulsos negativos que quizás nos atormenten tal vez tengamos ganas de hacer algo destructivo porque sí lo hemos hecho antes y pensamos que a veces nos salía bien pero en realidad no era así si no estamos dispuestos a pagar el precio de dejarnos arrastrar por esos sentimientos no tenemos por qué hacerlo quizás sea difícil tan difícil como mantenernos limpios al principio pero otros han sentido lo mismo y han logrado la libertad de no dejarse arrastrar de actuar arrastrados por impulsos negativos si compartimos sobre ello y buscamos la ayuda de otras personas en recuperación y de un poder superior a nosotros también podremos encontrar la orientación el apoyo y la fortaleza que necesitamos para abstenernos de cualquier compulsión destructiva sólo por hoy sólo por hoy está bien sentir mis emociones con la ayuda de mi padrino mis amigos de y mi poder superior soy libre de no dejarme arrastrar por mis sentimientos negativos sólo por hoy esperando que te haya gustado el sólo por hoy del día y recordándote que antes de irte dejes tu like tu comentario y que compartas este vídeo nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego vamos a ver Gracias.